El test de Wielchowski confirma el diagnóstico de una parálisis o una parecia del cuarto par craneal, también llamado nervio patético o nervio troclear. Este nervio inerva únicamente al músculo oblicuo superior. En primer lugar vamos a describir el procedimiento del test o maniobra de Wielchowski. El paciente está con la cabeza recta, los ojos abiertos y en posición primaria de la mirada. Fija un objeto o punto luminoso situado a 5 metros. Seguidamente, el explorador toma con sus dos manos la cabeza y el mentón del paciente, inclinándola hacia uno y otro hombro. Si al inclinar la cabeza hacia uno de ellos se observa que el ojo de ese lado hace movimiento de elevación, confirmaremos la parecia del oblicuo mayor de ese ojo. Es un test de Wielchowski positivo. Al inclinar la cabeza hacia el lado opuesto la prueba es negativa y observaremos que el ojo de este otro lado no se eleva. En la fotografía podemos ver el caso de un paciente que en la primera foto de la izquierda, cuando inclina la cabeza sobre su hombro izquierdo, el ojo izquierdo no se eleva. Sin embargo, cuando inclina la cabeza sobre su hombro derecho, vemos en la foto que el ojo derecho sí se eleva. Esto es un test de Wielchowski positivo, que se define como que al inclinar la cabeza a un lado, el ojo del mismo lado hace movimiento de elevación. Vamos a explicar este fenómeno que se pone de manifiesto en el texto maniobra de Wielchowski. Tenemos que tener en cuenta que el recto superior y el oblicuo superior del mismo lado, o oblicuo mayor, son músculos sinergistas en la acción inciclotorsora. Cuando inclinamos la cabeza sobre un hombro, el ojo del mismo lado, sobre el que se inclina la cabeza, realiza un movimiento de inciclotorsión, es decir, gira hacia el lado nasal sobre un eje antero posterior que pasa por el centro de la pupila. Los músculos de ese ojo responsables de hacer la inciclotorsión, como hemos dicho, son el recto superior y el oblicuo superior o mayor, que trabajan en este movimiento de inciclotorsión de forma coordinada. Si el oblicuo mayor está afectado, toda la acción de inciclotorsión corre a cargo del músculo recto superior, que debe aumentar su acción intorsionadora para compensar la falta de acción del músculo oblicuo mayor. Pero este aumento de acción intorsionadora del músculo recto superior, llevará asociado también un incremento de su acción elevadora, aumentando así la desviación vertical. Para esta misma explicación, Locke en 1968 emitió otra hipótesis. El test de Bielchowski es consecuencia de la hiperacción del antagonista homolateral del oblicuo superior, el músculo o oblicuo inferior, que, al tener una hiperacción, se expresa por el efecto vertical elevador. Es otra teoría. Acabaremos la explicación comentando qué ocurre en ese mismo ojo que ha dado positivo cuando lo inclinamos hacia el otro lado. Bien, si inclinamos la cabeza hacia el otro hombro, ahora ese mismo ojo realizará un giro de extorsión, que es un giro hacia el lado temporal. Y este giro está controlado por los músculos recto inferior y oblicuo inferior, que, al no estar afectados, las fuerzas se equilibran y no se produce movimiento vertical de ese ojo en este otro lado. A modo de resumen, diremos que el test de Bielchowski se debe realizar siempre que exista o se detecte una desviación vertical ocular. Nos sirve para identificar una paresia o parálisis del cuarto par craneal, lo que es una afectación del músculo oblicuo superior. Se define, como el test de Bielchowski positivo, la elevación ocular al inclinar la cabeza sobre el hombro del ojo afectado. La maniobra de Bielchowski también nos va a ser útil para diferenciar entre una paresia del recto superior de un ojo o del oblicuo superior del ojo contralateral. Va a ser útil para hacer este diagnóstico diferencial. Y tiene una limitación, que la prueba de Bielchowski solo sirve para detectar la paresia del oblicuo superior. Si estuviesen afectados más músculos extraoculares, esta prueba no sirve. No es una prueba útil si hay afectación de otros músculos extraoculares diferentes del oblicuo superior. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.